Él dio mi condición, no hubiera nadie Me hizo uno de su pueblo Real sacerdocio, escogido por Él Él es mi Padre, Él y yo su Hijo Admirable consejero Príncipe de paz Es aquel que se hizo carne Lleno de gracia y verdad Él dio mi condición, no era nadie Me hizo uno de su pueblo Real sacerdocio, escogido por Él Él es mi Padre y yo su Hija Admirable consejero Príncipe de paz Es aquel que se hizo carne Yendo de gracia y verdad Admirable consejero Príncipe de paz Es aquel que se hizo carne Yendo de gracia y verdad La realidad se encarnó Como forma de un hombre Por amor Por amor Por amor Camino en humildad Y en obediencia subió Por amor Por amor Por amor Amirable consejero Amirable consejero Príncipe de paz Príncipe de paz Príncipe de paz Es aquel que se hizo carne Es aquel que se hizo carne Yendo de gracia Yendo de gracia y verdad Amirable consejero Amirable consejero Amirable consejero Príncipe de paz Amirable consejero Es aquel que se hizo carne Yendo de gracia y verdad Aminable consejero Príncipe de paz Es aquel que se hizo carne Lleno de gracia y verdad Es por tu gracia Que estoy de pie, que estoy de pie Solo por ti Amado Dios Solo es por tu gracia Que libre soy, que libre soy Solo por tu gracia Y solo es por tu gracia Que sano soy, que sano soy Que sano soy Y solo por tu gracia Y solo es por tu gracia Que libre soy, que libre soy, que libre soy Y solo por tu gracia Alguien levante sus manos y ríe Y solo por tu gracia Que libre soy, que libre soy Libre Aminable consejero Príncipe de paz 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 No por tu gracia Príncipe de paz ¡Gracias, María! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Oh! Cristo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lleno de gracia y verdad por amor. Gracias Señor. Gracias.